Para las morras, para las morras y el paso de la pantufla El impresionante Omar Rojas Y el famoso Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Así no se puede, trae el mismo brasier, así no ¿Cómo ves, macho? Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa No manches, ya se encuidó, bocho Mucha ropa, mucha ropa ¿Cómo ves, bocho? ¿Qué le harías al amarillo, Liz? El paso de la lagartija A ver Mucha ropa, mucha ropa El paso de la lagartija, enséñale al bocho ¿Cómo ves, bocho? ¿Qué le haces, bocho? ¿Qué le harías, bocho? ¿No te lo llevas al león? Date quieta, amarillo El paso de la lagartija, pero acá amarillo Parece que estás con las cariñosas, bocho Mira nada más, mira nada más A bocho Vaya Y que venga Antes, bocho, un Siki, riki, pa Mira, bocho Siki, riki, pa Siki, riki, pa Siki, riki, pa Siki, riki, pa Impresionante Sonido Fania 97 Con la mala que desmadra El famoso gaste Famoso rojo Famoso éxtasis Para Yerma Con el famoso Juan Siki, riki, pa Impresionante Sonido Fania 97 Para el fin de zona azul Para el becky Mi compadre Chabelo Torres Y el patrillo en la ventana Para el famoso Chistita Cris Y el fin de zona azul Y el fin de zona azul Para la banda sobre ruedas Vamoso pedro El conza Rosferi Y así Torres Dulcecito Martínez Reci y Riki Para el barrio Tepi Generalio Tihuacán De Cholula Para Gori, Cris y Goya Y el chuto Para el barrio Tepi Para el barrio Tepi Y mi impresionante Omar Rojas Animo señores Esta noche Mi chinita junior La banda galería Eres V combine Y el titan Vlive Panía, panía, panía Panía, panía, panía Panía Y el famoso Chegue-riki- trunk Chegue-riki- trunk Chegue-r-離 ί side Chegue-riki- trunk Chegue-riki- trunk Vamos Loco San Antonio La Bala San Antonio Miguacá El famoso cuchillo La Bala Taterán Impresionante La Bala Taterán Te van a matar ¡Dali! Mira ese chavo banda Toda la Banda Tretas de Yonaca Mira la Bala Bala, Bala, Bala Bala, Bala, Bala La Bala y el mamazo ¡Sigue el reggae pa! ¡Sigue el reggae pa! ¡Sigue el reggae pa! Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Eso es la Bania Y que venga ¡Que venga el show! ¡Bania! Impresionante ¡Sigue el reggae pa! Para el chavo banda Impresionante ¡Felizca! Sonido Todos los temerarios ¡Ciebra pa! Un saludo para Mi banda Silverios La miro para mi banda La erica Para mostr마 Mi morrito Mi cachorrito ¡Vamos! 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 ¡Impresionante! ¡Omina Rojas! ¡Vamos! 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 ¡Va, va, 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 va! Ahí viene la lagartija No manches Para la bella Marillones Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Deberías de estar en el Borabora, Marillones Pero de viene, viene ¡Viva! ¡Vaya! 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 No venimos aniversario De los temerarios Para el barrio tele Con el corono y sonido yanquis En su 36 aniversario Para el checo Juan y el diarces Y el pan de cuchis La banda de antelanto 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Impresionante Si hay un confinante No la pude hacer Ya que mi banda la puede conocer El famoso Kastner Mañazo, sopí, con chivato Loquito ¡Vaya! ¡Vaya! Impresionante Impresionante Oma Rojas Y siempre con la mano Y siempre con la mano Como lleven los mejores ¡Vaya! 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 ¡Vaya!